Vigésimo Festival del Rodamonte, el Festival de la Vida y la Esperanza, Kowa 416 años. Tendremos la participación del talento koguano en una programación artística, cultural y deportiva. Disfruta desde casa y en familia del quinto reinado del adulto mayor, rumba deportiva, viernes de rock, cocina saludable, taller para niños, taller de salsa, show de magia, danza con raíces del Rodamonte, sábado popular, carranga de la nuestra, premiación primer certamen municipal de artes 2020. Únete a la transmisión virtual del 21 al 23 de agosto, a través de Facebook por la página Alcaldía de Kowa, los canales Coapac Televisión, TV Unidos y la emisora La Voz del Agua. Vigésimo Festival del Rodamonte, el Festival de la Vida y la Esperanza, invitan. Administración Kowa en buenas manos, en cabeza de su alcaldesa, Flor María Murcia. Y la subgerencia de educación, cultura y patrimonio. Un saludo para todos, nos encontramos en el bello municipio de Kowa, desde donde queremos invitarlos a que se conecten a nuestro vigésimo Festival del Rodamonte, Festival de la Vida y la Esperanza. La transmisión se hará a través de nuestros canales comunitarios, Coapac, TV Unidos y La Voz del Agua, los días 21, 22 y 23 de agosto. No se lo pierdan y quédense con todo este talento cohuano de nuestro querido Festival del Rodamonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!